El sonido del gombo En el momento que me sienta muy contento Cóblame donde pueda, camina tranquilo Con mi 9 milímetros por todo el callejón Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo La vida no es tan fácil como piensan Todo bien, ya manacho, hice que yo en el gueto De día y de noche no se puede dormir Porque está el policía correteando el ladrón Todo en la cabeza le tiró Y de inmediato su mamá salió y gritó ¡Ay! ¡Me lo asesinaron! Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Cuidado, cuidado, por cara vengo yo El que estaba por adelante, atrás se quedó Hagan lo que hagan, no me podrán parar Porque el sonido de mi gombo Siempre van a escuchar Pum, pum, es el sonido de mi gombo Que se escucha en Panamá y por todo el mundo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Por eso, haz a la mano si tú suenas tu gombo Uy, si tú suenas tu gombo Haz una bulla si tú suenas tu gombo Pum, 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 es el sonido de mi gombo Hasta la mano si tú suenas tu gombo Uy, si tú suenas tu gombo Haz una bulla si tú suenas tu gombo Pum, 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 es el sonido de mi gombo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo El sonido que te traigo viene del gueto Donde puedo bailar con mi pistola en la mano Donde pueda disparar mi cañón En el momento que me sienta muy contento Tú blame, donde pueda caminar tranquilo Con mi neve, mi limito, por todo el callejón Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo La vida no es tan fácil como piensan Todos los días amanecó y se crió en el gueto De día y de noche no se puede dor Porque está el policía corretando el ladrón En la cabeza le tiró Y de metido su mamá salió y gritó ¡Ay! ¡Me lo asesinaron! Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Cuidado, cuidado porque ahora vengo yo El que estaba por adelante, atrás se quedó Hagan lo que hagan, no me puedo trampar Porque el sonido de mi gom siempre van a escuchar Llegó el sonido del gombo Que se escuche en Panamá y por todo el mundo